P fool dos y hay hacia el disparo yo no sé quién disparó pero supongo que ellos van a disparar para que el chiquo se quede parado y a eso cuando se lo han llevado el chiquo como un extro únete y se lo han llevado En la última visita que tuvo mi madre con él en el cuartel fue el domingo 8 de marzo. Le ve un golpe, una rotura aquí en la parte de la cabeza. Ella le pregunta ¿qué es lo que exactamente te ha pasado? La primera respuesta fue de que no pasó nada. Su segunda respuesta fue de que no se acordaba. Y en la tercera respuesta indica que se había levantado tarde, que por eso lo hicieron rampear debajo de las camas y se golpeó la cabeza. Lo cual a nosotros nos causó mucha preocupación. Queremos que el ejército del Perú nos responda ¿dónde está DJ Místico? ¿Dónde está Brian Mesías Macharé? Queremos saber ¿dónde está DJ Místico? ¿Dónde está DJ Místico? ¿Dónde está Brian Mesías?